¿Dónde vas? Ya has pasado cual ganadía Pero sé que volverás Cuando extrañas de mi confiada Mi collera Cuando extrañas de mi confía Mi collera volverá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Va, por favor? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Gimmé a broad, me ayer! ¡Gracias! A masañas de lentía Y me pasará volar A masañas de lentía Y me volverã, podrá Túu... volverã Yo no sé ¡G độ me dará! Túu... ¡Gol me dará! No lo ve, volverás Cuando estén en mi amor, cuando estén en mi amor Cuando estén en mi paso, volverás No lo ve, 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 volverás ¡Suscríbete al canal!